hola a todas a todas y bienvenidos a espinete en el frente el podcast de espinete wargamero si nos hemos liado a la manta en la cabeza teníamos esta idea desde hace tiempo y al final aquí la tenéis ya realizada ya sabéis que en espinete wargamero empezamos con el canal de youtube con vídeo tutoriales vídeo análisis entrevistas el tele wargames cada dos sábados recordar luego nos pasamos a la página web espinete wargamero punto es que es un buen complemento porque ahí tenemos las noticias casi actualizadas sin olvidar que ahí también tenéis artículos y y reseñas todos siempre sobre wargames luego nos pasamos al twitter para que ahí estáis también al día de lo que se cuece en espinete wargamero y en el mundo wargamero y ya por último pues las noticias wargameras que muchos de vosotros os habéis ya suscritos y que recibís en vuestros buzones electrónicos todas las noticias de espinete wargamero eso sí como siempre digo siempre sin spam cuando se acumulen un buen puñado de noticias wargameras os las enviamos al vuestro correo electrónico bien pues en este primer número que nos ha salido a lo mejor un poco largo pero bueno eso ya no lo diréis vosotros en comentarios y por favor nada más escuchar este este podcast espinete en el frente pues contarnos si os gusta o si pensáis mejorar que se puede hacer para mejorar o cualquier tipo de crítica por favor porque sabemos que tiene afectación este podcast pues continuaremos haciendo espinete en el frente tenemos en este primer número como se se va a comentar empezamos con daniel que nos va a hablar del coin fighting the lake de su expansión en fall 11 y gone en el cual se puede jugar a dos jugadores y que la vimos en las bellotas que estaba jugando de daniel y nada pues hemos contratado con él para que nos explique su experiencia pues jugar un coin con dos personas en principio suena raro pero escuchar y ya veréis que al final tiene más sentido de lo que uno de lo que uno piensa continuamos con andrés que también lo teníamos en otro vídeo de las bellota que subimos al canal de espinete wargamero en este caso nos hablará de kevin suker y sus juegos napoleónicos y sobre todo lo hace con una pasión que yo creo que andrés contagia su pasión hablando de este juego y sobre todo pues una gran noticia para la gente que no domine mucho el inglés por el tema de que se está preparando está preparando una traducción de una variante que bueno no vamos a adelantar escucharlo y ya veréis qué interesante y con qué pasión habla habla andrés de estos juegos napoleónicos y ya para acabar pues otra persona otro wargamero juanfran que es que de verdad es una gozada este tipo de personas que pues que ayudan a otras wargameros por para ayudar a sus partidas a jugar a sus wargames favoritos no en este caso juanfran ha hecho la traducción y la maquetación del juego blue water navy de combat games y ha quedado estupenda o sea ha quedado muy muy bien también lo vimos en las bellota yo tuve la oportunidad de tener en papel se había imprimido la maquetación y el primer vistazo que le eche estaba muy bien esta traducción y nada pues aquí que hablamos con andrés nos hablará de esa traducción qué dificultades tenía las relaciones que ha tenido con combat games y nada sus próximos proyectos que también va a venir con nuevas con nuevas traducciones y nada pues esto serán los cuatro temas principales ya os digo en este número uno de espinete en el frente de verdad algo que teníamos pensado desde hace mucho mucho tiempo y al final nos hemos liado la manta a la cabeza es un poco más de tiempo para nosotros intentaremos que no nos quite tiempo para para otras cosas pero por eso si tiene mucha mucha o tiene afectación este podcast pues nada pues continuaremos con ellos que ya tenemos preparado ya en mente ya tenemos ya el segundo número lo tenemos en mente es viendo si se gustan o gustan este podcast ya inmediatamente empezaríamos a producir el segundo y una última cosa antes de empezar es bien este en el frente en su primer número espinete guarramero está totalmente abierto a colaboraciones ya sea en su página web con mando nos podéis mandar noticias nos podéis mandar artículos reseñas escritas ya sea en el canal de youtube que nos podéis mandar vídeos también o contratar para con nosotros para deciros como como tener a pues un vídeo de calidad del tema del sonido como grabarlo las cámaras y todo eso para luego subirlo al canal de espinete guarramero y también lo mismo con el podcast con espinete en el frente si tenemos cosas preparadas ya y pensadas para en próximos episodios pero si tú piensas algún tema que sería interesante que pongamos en el podcast de espinete guarramero pues nada nos mandas un email el email es e w arroba espinete guarramero punto es pues nada muchísimas gracias por estar escuchándonos y empezamos con el número uno de espinete en el frente vamos a hablar ahora de la serie coin específicamente del que se ocupa de la parte de vietnam fire in the lake y de suspensión for of saigon y para eso tenemos con nosotros a de anel hernández hola dani que tal hola buenos días jordi cómo vamos cómo va todo perfecto aquí en barcelona disfrutando del sol después de ayer un día de lluvia y me acabas de dar morriña tío con lo de barcelona pero bueno bueno estamos aquí porque estando en las bellota aparte de que fue un placer conocerte en persona te vi que estabas jugando al fire in the lake con la expansión no exacto y nada pues lo que más me sorprendió más que más que el tema de la expansión que es que se llama fall of saigon me lo confirmas exacto vale más lo que me sorprendió es que es para jugaste con dos personas bueno empezaste estoy y vuelco y luego creo que se metió raíz comentarnos cómo va esto de jugar dos personas un coin bueno es la expansión se no tan solo tiene dos jugadores en principio está pensada para cuatro a escenarios desde cuatro cuando acaba el tratado de parís que se llama y es cuando empezaría cómo sería con el la retirada de eeuu y a partir de ahí es cuando sigue el escenario pero también incluye la posibilidad de que y si eeuu no se retira porque hay un cálculo de puntos entonces el escenario puede cambiar de inicio y además hay un nuevo escenario de dos jugadores y el de dos jugadores vamos a ver es que de verdad que lo veo lo veo bastante raro en sentido de que acostumbrados a cuatro con dos jugadores que es más corto los objetivos como como se sincronizan las cuatro las cuatro facciones para dos jugadores es un escenario que va desde el año 73 después de la trata de parís hasta 75 son tres campañas lo que en principio es más corto porque suele ser 45 en los otros coin y juega sigo el que sería el vietnam del sur en la rvn contra el nba el norteño exacto y cada ese y cada jugador se lleva a la otra facción con las opciones que le da posibilidades de llevar y simula lo que fue digo la guerra sea el vietnam del sur contra vietnam del norte buscaba ese punto de conflicto y no consigue claro y él y la integración tú crees que está bien integrado el escenario este para dos jugadores es decir para ti sería lo mismo jugar con cuatro jugadores que con dos jugadores o no por ejemplo en este caso en este juego en el fall of saigon bueno está en proceso de pleitos sacan pueden haber algunos cambios pero que va a ser cambios de puntos de victoria sea un matices es un escenario que si realmente buscas jugar solo a dos jugadores te cuesta encontrar cuatro jugadores o no quieres jugar a tres más un bot porque también incluirá el bot o sea con cartas pues porque no jugar a dos jugadores y la intensidad de uno contra otro es es claro se lo pasa realmente mal tanto uno como el otro y también está también está la opción de jugar con tres jugadores serán dos tres y cuatro jugadores va a ser entonces bueno incluirá incluso a uno solo porque incluirá las cartas como solitario como el último en gandhi y ahora simplemente es el matiz de las cartas pueden variar alguna cosa pero el sistema estará incluido desde uno a cuatro en el escenario dos jugadores lo puedes jugar a dos pero los demás sí que puedes tener opción de 1 a 4 de 1 a 4 madre mía parece que últimamente se están abriendo al tema este parece que está en un principio cerrado la serie coin a cuatro jugadores pero por lo que veo cada vez más dani por ejemplo este el gandhi también está con el tema del bot parece que en un futuro los siguientes dos que van a sacar creo que comentó lo comentó vol con la entrevista que le hicimos que también iban a hacer para tres jugadores ves bien esto el tema de que se abran a más jugadores no solamente a cuatro hombre siempre es más divertido jugar a cuatro o a tres a partida completa sólo está claro o sea pero jugar a dos o uno es dependiendo de la situación del momento si te gusta o no este es un juego sea que realmente a cuatro es cuando más se disfruta pero a dos está simulado bien para que no pienses que te falta algo que sea más aburridos encuentras la intensidad lo pasas mal atacando lo pasas mal defendiéndote se notas la tensión y es un sistema sea que bueno el coin en principio estaba pensado para cuatro juegos sí sí es verdad es verdad eso y yo y te voy a insistir dani tú con lo que llevas jugando tú con lo que llevas haciendo el play tasting también de la expansión del fall of saigon sé que lo que ha comentado que aún quedan cositas para hacer pero tú crees que con dos jugadores se puede jugar ya bien a esta expansión por lo tal como está ahora si llevo cuatro o cinco partidas en total y sí lo pasó que volko dijo que era la primera vez que había visto jugando directo a dos jugadores pero se ha hecho más partidas a dos simplemente que igual él no lo había podido ver pero se disfrutan mucho está pensado el objetivo en principio a la iniciativa la lleva el nba eso le indica que puede jugar más eventos o están predispuestos a jugar los eventos que históricamente es lo que sucedió mientras que el otro está más puesta la defensiva esperándolo y realmente se ha históricamente sucedió así o sea que era el norteño quien atacaba no es al revés y se nota esa extensión me sorprendió o sea cuando vi el bueno fire in the lake y pensaba que la fire in the lake sin expansión te lo vi jugando si está jugando al fire in the lake de 2 que no sabía yo que se podría que está con la expansión ya ya se podría ya cambiando un poco del tema y hablando un poco más de la de la serie coin yo bueno no tengo jugando cuando una cosita se me permite decir el objetivo es que caiga saigón o sea si no cae no gana el norteño si cae gana objetivo claro condición de victoria única a o sea que no solamente a esa solamente está esa esa opción de victoria no hay más no hay más o sea y realmente el sureño sea lo pasa mal o sea yo lo pasé muy mal y un par de turnos más hubiese caído seguro a pues mira eso está yo sé que mola o al menos me gusta que entonces que quede claro del principio fíjate una victoria digamos una una zona de victoria un punto de victoria importantísimo lo pillas ganas no lo pillas pierdes mira puede nos no quiero que vaya a haber una variación ahora en el playtest pero este es el objetivo y también de ahí viene el nombre el nombre del fall fall off según efectivamente que lo que te comentaba que yo de los coin me he metido con él con el pendragón llevo mi tercera partida que mucha gente me dice que es un poco locura no empezar con este dani bueno de reglas es un poco más complejo las reglas de combate son difíciles de entender al principio pero bueno si ya has jugado a la serie o has jugado a juegos de guerras a wargames ya toda la vida eso sí el concepto de asalto que si atacas escalada como puede tener yo creo que es cuestión de un par o tres de partidas y luego siguiendo con esto del pendragón vamos la expansión más o menos cuando cuando va a salir la expansión del fire in the lake más o menos cuando podría estar piensas bueno simplemente se utiliza los materiales del fire in the lake que se suena añadir unas piezas también tiene las novedades es que hay unas piezas que llaman armor que son unos tanques que es lo único que se añade como nuevo vale prácticamente por producción de material no es difícil ya de estar a finales de este año desde octubre noviembre imagino antes de navidad es seguro que por cierto mirando la página de bueno la página de los pequeñitos de gmt el default y saigon madre mía 1290 para ser un p500 está muy bien y subiendo es una cosa que toda la gente está comentando y hay muchas ganas es el más popular yo creo que todas las series que ha salido no no es una pasada pues comenzó siguiendo con el pedragón que te decía antes vamos a suponer que estamos a finales de año y sale y es aquí salido la expansión fall of saigon para una persona que empezará con el tema de los coins ya hemos descartado casi completamente el pendragón como ves tú el fire in the lake o el fire in the lake la expansión fall of saigon para empezar con los coins como lo ves tú dani hombre el fall of saigon está pensado para quien ya ha jugado fire in the lake o sea si no has jugado fire in the lake lo veo un poco difícil al menos de entender al principio vale si has jugado los coin bueno pues empiezas con el fire in the lake y también tienes la opción de jugar desde el principio de fire in the lake hasta el final de fall of saigon que puede ser una barbaridad de tiempo pero se disfruta no al final al final mira al final voy a la siguiente partida en vez de jugar otra partida del pendragón le voy a meter caña ya al fire in the lake no y lo bueno que solo se contiene es que empieza cuando empiezas unas condiciones de victoria dependiendo del resultado que tú hayas podido tener en fire in the lake puede ser diferente ostras es decir en función de cómo en función de cómo acaba una parte del fire in the lake o cómo sería esto dani a ver esto si tú no empiezas con los escenarios que están predefinidos y puedes seguir con la campaña completa es dependiendo de los resultados que haya de eeuu o sea y del nba unos puntos de victoria hay una tabla de cálculo que te dice eeuu sigue en guerra decide el jugador y lo mismo con el nba y a partir de ahí pues la situación en el mapa de inicio del follow según el escenario puede ser diferente bastante interesante no esto sí y luego si eeuu se retira pues por ejemplo el rvn o sea lo que tiene el sureño es que tú tienes unas tablas que te indica qué opciones tú puedes utilizar de las acciones de eeuu en cuántos espacios puedes utilizarlo y evidentemente el nba intenta reducirlo tiene un matiz es divertido no no digamos o sea pequeña digamos pijadita pero por lo que me está diciendo me está encantando o sea que que influya uno para luego la siguiente claro si también añade como históricamente esto se retiró bueno y si no se retiraba porque a mí me ha pasado en un par de partidas estaba realmente muy fuerte con eeuu cuando seguía desde fire in the lake y digo por qué me tengo que retirar el escenario para seguir follow saigon me perpindía a definir pues tú sigues estas son las situaciones ostras eso eso mola eso mola y ya para acabar dani cómo te metiste en esto del play testing del falla y saigon cómo salió el tema bueno ya llevaba tiempo en otros juegos en otros partidos y supongo que un diseñador empieza a hablar con otro empiezas a hablar estos un poco amistades también y llegó un momento que hablé con volko y me dijo que si venía a las bellota pues podíamos probarlo y esto fue en octubre y desde octubre me metí en el play test y he estado con jason que es el developer que hemos estado haciendo partidas yo he estado también con algunos amigos otros es complicado encontrar pues por lo que puede ser cuatro personas y bueno volko siempre ha estado respondiendo por correo cuando nos vimos estuvimos hablándolo y dices bueno los matices de estrategias que supongo que volko podrá añadir se encuentra en el famoso lo según porque realmente si tú intentas defenderte simplemente sentes una zona te va a rodear o sea tienes que intentar crear fuegos o se o ataques en otras partes para dividir ataques para que no se centre porque es lo lleva pasando mal o sea en la rvn si no has jugado nunca es difícil llevarla o sea que si yo como se me ocurre como se ocurre que no soy muy experto en coin o en el primero si se me ocurre hacerlo voy a pasarlo mal con el rvn no en principio pero realmente lo vas a disfrutar y cuando tú ves que lo pasas mal es que dices que esto es lo que pasó en verdad claro eso sí es que te ataca de todos lados y luego te captura una ciudad y dices ostras cómo lo ha hecho o sea pero tú tienes en los eventos pivotales que es lo que te permite también un poco cambiar la situación efectiva efectivamente efectivamente bueno de pasarlo mal tampoco 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 pasa nada porque ya estoy acostumbrado a llevar a los italianos en la segunda guerra mundial los wargames o sea que pero pasarlo mal en el sentido de lo disfrutas porque si tú ves un juego y dices bueno pues sí he ganado he perdido pero no notas algo diferente dices pues para qué juego esto no totalmente 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 bueno pues dani pues muchísimas gracias de estar aquí con nosotros y nada ya seguiremos hablando en otro momento de ya sea del saigon de coin o lo que sea pero de wargames muchísimas gracias cuando quieras un abrazo puede que a muchos de vosotros os suene el diseñador kevin zucker o es más posible que os suene sus juegos sobre todo de la serie delivery of napoleonic battles la librería de las batallas napoleónicas y para hablar de este tema de esta serie y de este diseñador tenemos con nosotros a andrés hola andrés qué tal hola jordi qué tal que nada que eres un gran iba a decir a fanático no me gusta esa palabra un gran aficionado a esta serie no bueno soy aficionado sobre por encima de todas las napoleónicas un seguidor de napoleón a la vez que al mirador y un guard guardiamero empedernido de todo lo que tenga que ver con la 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 napoleónicas no pues pues perfecto yo también bueno ya lo comentamos ya en las bellota cuando nos vemos en las bellota que uno de mis juegos favoritos en las últimas batallas de napoleón y de kevin zucker específicamente y vamos a hablar de esto porque yo también me gustan mucho los napoleónicos lo que pasa que mira por historias de la vida pues empecé con el casi empecé con este juego en los wargames me encantó las últimas batallas de napoleón de de nuestra antigua nike en tsr te acuerdas andrés del del 84 creo que sí esa caja de nac que era un salto cualitativo no cuando empezó a editar los de tsr con ese coracero cargando que nos llamaba toda atención y no nos hacía preguntarnos qué es eso de la napoleónica que es ese caballo que carga tan chulo efectivamente y nadie se ha convertido ese juego ese wargame en uno de mis top tres favoritos pero luego por cosas de la vida me desconecté bastante del tema napoleónico ya me fui por por otras historias y entonces vamos a empezar a hablar de más de que de kevin zucker que es el diseñador del tema de la serie esta de la librería de las batallas napoleónicas se puede decir que esta serie empieza con este juego que acabamos de hablar mira la serie en su origen se retrotraba el 79 la serie originariamente pues empezó en esa fecha por lo que a día de hoy tiene ya unos 44 años empezó con napoleón al lacy es un juego en el que ya compartía las primeras mecánicas de incipiente y luego bueno pues salió las últimas batallas de napoleón aquí en espa que se editó en el 76 y aquí en españa salió en el 82 que más o menos coincidiría cuando los de nuestra generación y más o menos creo que somos todos de la misma quinta pues descubrimos esa caja no y poco a poco ha ido evolucionando y bueno pues se ha conformado ya desde hace diez años como una librería que comparte unas reglas comunes un sistema homogéneo y que permite recrear pues aproximadamente 84 batallas en 20 volúmenes que es lo que he programado 84 84 80 a ver a ese que me he perdido yo 84 batallas 84 juegos como es esto que me hizo que tiene dos series una es de recreación de batallas a nivel operacional aproximadamente con un hexágono 480 metros que es esta serie de librerías de batalla napoleónica y cada turno es una hora y esta es la librería de batalla napoleónica por encima de ella me parece oportuno comentarlo también para el que le gusten las napoleónicas hay otra serie prácticamente está desarrollada lo que pasa que son difícil encontrar los juegos que son las campañas de napoleón y que no es tanto para recrear batallas sino para recrear campañas en la que los turnos son de pues dos días y ya es a un nivel más macro metiendo más el zoom concretamente la ley de batalla napoleónica lo que está planificado es que haya 84 batallas probablemente más con 70 participó napoleón directamente repartidos en 20 volúmenes volúmenes temáticos que van a recrear pues aproximadamente 45 batallas de todas las campañas más indicativas han sacado unos 10 volúmenes en cada volumen pues ya te digo hay 45 batallas con la característica de que descubre también incorpora mini campañas incluso campañas más amplias que te van uniendo cada una de las distintas batallas una cosa importante es que cada batalla tiene dos modalidades puedes jugar el día de la batalla o puedes jugar el día anterior a la batalla lo que te permite crear tú o determinar la circunstancia en la que se va a desarrollar la batalla jugando a estos juegos de esa manera en la que te aproximas por ejemplo a 10 kilómetros dependiendo de las batallas pues te das cuenta como el sitio donde fueron combatidas y donde se desarrollaron pues tiene una explicación por ejemplo en waterloo recuerda que en la pelota desplegamos el mapa de waterloo si fuera la aproximación a la batalla o la campaña te das cuenta que hay una serie de ejes de ejes de avance que se corresponden con los ejes de avance histórico y que vienen determinados por las carreteras importantes concretamente la que va a bruselas y la que la intersecta paralelamente que es con la que se pretendían comunicar con los prusianos es decir que jugando a esta escala cada cada mes es algunos 480 metros en un mapa pues que podría tener un metro y medio o dos metros pues te das cuenta por qué cuatro brazos era tan importante porque era el nudo de comunicación entre el área de despliegue inglesa y la de los prusianos y porque la bella alianza waterloo ocurrió cuando ocurre y es que cuando ves el mapa es una reproducción de mapas históricas obviamente con una trama hexagonal es que detrás hay un inmenso bosque y hasta bruselas es decir igual y entonces se plantó ahí porque más allá había verano impracticable y está la capital y la no lo iba a comentar que efectivamente cuando empecé a jugar cuando era pequeñajo a este juego de las últimas batallas de napoleón te das cuenta por ejemplo de lo que hiciste lo de cuatro euros que la importancia que tenía ese nudo de comunicaciones y no solamente eso no sino que ayudó a retirarse luego a blucher de ligny y entonces te vas dando cuenta con este tipo de juegos o de juego en este caso en particular de la importancia de en este caso de cuatebres que era el pues una esta de caminos y estaba un bosque al sur o al norte creo y al este teníamos otro bosque y el bosque con el río y te vas dando cuenta gracias a este tipo de juegos pues de esa de esa importancia vamos a hablar ahora de vamos a continuar hablando de esta de esta serie la librería de las batallas napoleónicas yo cuando jugué eran pues digamos normas normales por lo que estoy viendo que he estado mirando ahora últimamente cómo está ahora este tema de esta serie ha cambiado mucho el sistema no de juego desde el principio andrés bueno el sistema evolucionando y ya se ha homogenizado lo que ocurre es que las reglas estándares del sistema de zúquer y en mi opinión se han quedado un poco ancladas en mecánicas que ya han quedado soletas por ejemplo está utiliza el sistema propio cuando tú compras el juego te vienen las reglas y esas reglas cuando las lees y particularmente cuando las juegas te das cuenta de decir aquí hay algo que no me cuadra en una tabla proporcional que no refleja la naturaleza de dedicarse propio de las batallas napoleónicas en la que tienes que rodear con zoc al ser proporcional tienes que invertir tiempo en el cálculo de factores luego independientemente que tenga su sistema de mando y control a base iniciativa o punto de mando te das cuenta que puedes mover todas las formaciones que puedan mover pero de manera coordinada eso en mi opinión es una mecánica que en su momento puso un salto cualitativo respecto a lo que tú y yo estábamos acostumbrados a jugar cuando empezamos los juegos de NAC pero que a día de hoy han quedado superados desde hoy el aspecto de la inteligencia y el mando control los juegos lo cuidan más en el sentido que es más periódico no tiene que tener unas limitaciones que emiten tu vista de pájaro no estás pensando como algamero y como jugador pero estamos simulando y debemos comportarnos como general eso son un poco las limitaciones que tiene el sistema la gente lo detectó rápidamente desde hace unos 16 años una persona que se llama Stamner es un nombre complicado es del sur de Australia o de por ahí junto con un grupo de jugadores de distintas partes pues empezaron a crear un sistema paralelo para llevar el sistema a unos estándares más actuales esta variante se llama las últimas partes de Napoleón los nombres son muy parecidos sí bastante te voy a comentar sí sí pero bueno vamos a llamarle variante Stamner en la que simplemente con siete páginas muy condensadas eso sí muy sintetizados que es informático y escribe en un lenguaje poco amigable no porque es casi algorítmico pues dibuja dibuja y consigue sintetizar la esencia de lo que son las operaciones napoleónicas son 67 páginas lógicamente con sus notas de diseñador aparte y con una serie de opciones y avanzadas que de verdad gracias a esto yo para mí ha sido un revulsivo esto yo descubrí la serie casualmente por un cambio de juegos que hice y desde que la he conocido pues estoy totalmente absorbido por ella porque esto es lo mismo que la comida cuando vamos a comer algo gourmet nos gusta no bueno pues en el mundo guargamero para mí esto es un producto gourmet no un pata negra simplemente el hecho ya de que de que tenga todas estas características que ahora si quieres te digo las líneas generales del reglamento sí sí de la diferencia te va a aumentar radicalmente no si yo te quiero decir ahí a los amigos que nos están escuchando que estamos traduciendo bien 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 está gracias al gran capitán concretamente a no no de granada que lo ha traducido no 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 perdona andrés disculpa que lo conocí en las bellotas muy buen tío saludos no no que si nos escuchas estuvimos allí jugando entonces ha traducido el bloque yo estoy haciendo para evitar porque lo que se le critica la variante es que es muy sintética este hombre como buen matemático o ingeniero quiere no quiere alargar más allá del reglamento pero muchas veces poco es problemático a veces más es mejor no entonces yo estoy haciendo una una ampliación con consultas con ejemplos con fotografías para que la gente que de aquí de casa incluso en inglés pues tengan un reglamento más acorde a en fin que no genere duda ni tenga ni tenga interpretaciones pero entonces andrés una cosa una cosa entonces estaría el estaría esta variante que está variante que está en inglés la traducción es de esta variante no si es una variante que sirve para varios juegos muy parecidos luego hay que aplicar una adaptación a la serie de librería batalla napoleónica pero realmente es una página en cualquier caso el público los amigos de aquí de españa no van a tener problemas porque van a tener un documento en el que está la traducción del reglamento la adaptación a la serie y la ampliación con notas fotografías y aclaraciones de todas las personas que van a tener un conjunto homogéneo lógicamente como las prisas son malas consejeras se lleva su tiempo está hecho el 50 por ciento pero no hay prisa una empresa pero pero lo vais a tener y yo creo que va va a ser un revulsivo para aquellos que no conocieran el sistema y que lo hayan conocido como me ha dicho alguno pero que dejaron de jugarlo sí sí yo yo mismo yo mismo lo que comentamos al principio ya yo me voy a lanzar directamente pues cuando bueno no hace falta que se traducido castellano pero si está traducido pues perfecto no siempre está bien tenerlo en castellano que en inglés pues háblanos del sistema del del de la librería de las partes napoleónicas andrés mira y cuatro mecanicas cada vez que yo por el por el sintetizarlo de de me refiero a la variante es decir hablamos ya de sí sí directamente directamente con la variante exactamente ya directamente vamos al a lo que vale la pena a partir de la variante a partir de ahí hablamos efectivamente mira hay una mecánica que es la cheat pool que se caracteriza porque se evita el sabes que juego mucho juego están utilizando ese sistema se evita la secuencialidad que no deja de ser una artificialidad y bueno pues las distintas formaciones van moviendo conforme va sacando de un pulno va sacando cada una está representada por una ficha de manera que se genera incertidumbre acerca de quién va a mover y sobre todo se refleja la descoordinación propia de una época en la que no había ni radio en telégrafo ni nada eso genera tensión genera un metajuego muy interesante no dejes en una artificialidad pero funciona funciona muy bien y sobre todo que está ponderado por el hecho de que a mejores generales hay probabilidad de que tengas una acción inicial por ejemplo con la formación que tú determines incluso una acción coordinada imagínate que está napoleón pues en lugar de depender del azar propio de extraer o una formación elige a un cuerpo de infantería y la coordina con un cuerpo de caballería de apoyo pues eso genera unas energías y una potencia voluntad el sistema chip pool es un buen sistema aplicado a la dinámica napoleón y sobre todo el tema del caos no de las batallas en esa época claro la descoordinación los juegos tradicionales tú tienes una vista de pájaro y te aprovechas de ello pero eso no era así coordinar cuerpos napoleónica era muy difícil ten en cuenta y el que haya disparado con un solo fusil de avancarga lo sabe eso era un caos absoluto era por eso las formaciones iban con pastas de una manera de mantener la cohesión o sea el humo que se generaba el ruido impedía la comunicación efectiva no ya la comunicación sino el mero conocimiento donde estaban las distintas unidades entonces esto lo refleja muy acertadamente la segunda mecánica es que implementa y esto es importante pues un sistema de órdenes las formaciones no actúan como uno desea sino conforme a un menú de ocho tipos de órdenes que tienen unas condiciones muy restrictivas eso no quiere decir que actúes como un autómata jordi esto es un juego y tiene aparte de ser histórico o ser una simulación tiene que ser divertido pero si te limitan imagínate mira por ejemplo hay ataques hay defensa y marcha hay reserva hay una acción que es retrasar que es para la caballería hay una opción de un ataque de baja intensidad que se llama tanteo es decir todos estas órdenes que van asignadas a cada formación definen la manera en que se van a comportar y limitan la visión de vista de pájaro y de jugadores y que tenemos y lo hacen más histórico hay una característica muy chula de las órdenes que si me permite la voy a la voy a comentar creo que es muy novedosa y la gente que incluso no conozca la nación política puede puede decir esto está bastante bien mira las órdenes pueden ir jerárquicamente del excomandante en jefe a los subordinados o bien los subordinados tienen la opción de en el caso de que no lleguen intentar interpretar la situación operacional de motus propio con la información parcial que pudieran tener es decir como una tirada de iniciativas pero a riesgo de malinterpretar la situación entonces se producen situaciones verdaderamente que ocurrían en la realidad y el jefe de cuerpo ejército que destacado interpreta escucha los cañones y acude a tiempo en la batalla o por ejemplo el que mal interpreta la situación y se va de la batalla o del campo de operaciones porque a lo mejor ahí le ha llegado una información un rumor o directamente titubea eso se refleja de esta manera y que ya te digo original situaciones muy reales de una manera muy sencilla no lo conocía este aspecto guapísimo por cierto a vos de pronto te digo que me encanta pero hay una cosa andrés que me da miedo que no ralentiza mucho el juego esto no no en absoluto esto fluye de hecho en la pellota recuerdo el vídeo que existe que le estuviste preguntando al amigo de alicante que estuvo jugando creo que tardé 15 minutos en explicárselo vamos a ver es fácil entenderlo es difícil dominarlo sobre todo porque los conceptos de tiempo espacio órdenes son conceptos con los que no estamos habituados a jugar pero que debemos aprender si queremos simular y no por ello dejan de ser divertidos todo lo contrario se genera una narrativa apasionante una narrativa que huele y sabe a napoleón por ejemplo cuando un comandante recibe una orden de napoleón por ejemplo de blucher eso no lo va a ejecutar automáticamente dependiendo del tipo de líder de la calidad de líder podrá desde ignorarla hasta cumplirla tener un retraso o haber una probabilidad que la cumpla cuando un general tiene una orden de ataque y empieza a sufrir bajas tiene que tirar por confianza porque a lo mejor basado en su calidad de mando puede titubear y dejar de atacar pero es más es que la desmoralización de las formaciones todas las formaciones tienen un nivel de moral que no deja de ser una abstracción sabes perfectamente que la época napoleónica es una época donde la moral prima más que la mecánica que el fusil no cuando las formaciones dejan de llegar a su nivel de desmoralización pueden retroceder y pueden dejar de cumplir las órdenes eso es algo que es clave por ejemplo un ejército ruso es muy difícil exterminarlo pero a lo mejor debemos intentar desmoralizarlo como los rusos en la segunda guerra mundial los alemanes no acaban con los rusos los rodeaban y los rendía pues eso se refleja aquí perfecto vale 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 es que me preocupa la idea o sea por lo que me estás diciendo la idea es buenísima o sea yo incluso ya me estoy emocionando pensando jugando y este tipo de órdenes que por mucho que digamos de napoleón o blucher o sea digamos tú hagas una orden y luego que que la que la afecte o no en la persona o que la que la afecte de una forma diferente está guapísimo pero también eso que me asusta entre comillas lo que me asusta un poco el tema de la realización eso sí que me da un poquito de cosa no no el juego fluye muy rápido porque además yo te digo mira antes de ayer estuvimos jugando en una batalla futurski y colini bueno es una campaña del 7 en la navidad de 1807 en la que y la terminamos en cuatro horas en cuatro horas porque luego las unidades al ser los turnos de una hora los ataques son muy 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 intensos saben un combate no duraba tantas horas las unidades se destruyen rápidamente porque los turnos son de una hora luego por hablarte de la tercera y cuarta mecánica que sigue bastante importante son el uso de tropas ocultas eso junto con las órdenes genera una sinergia y una sensación para mí desconocida anteriormente una cosa andrés que lo has comentado antes grabamos un vídeo en las bellotas 2020 se llama jueves noche napoleónico y ahí pues hago una pequeña entrevista y andrés era porque si mientras estáis escuchando esto por si queréis ver el vídeo porque lo que va a decir ahora andrés que es cierto lo de las órdenes está está bastante bien me mola pero ya verás que os va a molar mucho lo que va a comentar andrés del tema de la de la niebla de guerra y en el vídeo lo veréis muy bien sí que sí andrés vale lo de las tropas ocultas verás que yo he utilizado una serie de canastitos que le llamo yo los que se llaman en inglés los canastitos consiguen que bueno no hace falta jugar con canastitos para jugar con tropas ocultas porque el mismo juego ya trae o pone el marcador encima o el reverso de la mayor parte de la ficha o hay marcadores de banderas que lo puede tapar es conveniente jugarlo con canastitos bueno detrás de la del aspecto material que hay detrás de este concepto de tropas ocultas la época napoleónica es una época en la que la inteligencia es fundamental habitualmente tenemos un conocimiento donde está el enemigo pero eso no es cierto cuando leemos comentarios comentarios relatos operacionales o estratégicos de la guerra napoleónica la clave es dónde está el enemigo cómo conseguimos generar ese subsistema de tropas ocultas generando dummies que no son más que rumores más es decir hay tropas reales pero si representamos otras fichas en forma de canastitos en forma de marcadores de bandera tú hasta que no las descubras no sabe dónde va a estar el enemigo me diría bueno pero lo que no existe cómo lo vas a poner bueno pues es una manera abstracta de reflejar esas dudas esos rumores ese desconocimiento del terreno cuando invadió una nación y que lo confirmarás o lo refutarás en base a su capacidad de reconocimiento y ahí es cuando cobra importancia la caballería ligera la caballería ligera tiene un papel fundamental porque no se utilizaban los usares en la batalla y se reservaban de la misma manera que los reconocimientos en la segunda guerra mundial no como en las batallas que hacemos que terminamos destrozando eran valiosísimos porque eran los ojos y los oídos del ejército si nosotros creamos una pantalla de caballería evitamos que nos reconozca pero si la lanzamos no digo no pero y además si la lanzamos podemos reconocer el enemigo una de las claves de la derrota de napoleón en el 14 fue la ausencia o el déficit de caballería que le impidió reconocer y apantallar sus posiciones después de la campaña rusia hubo un desastre ya sabe que de monturas estaban listos entonces eso lo lo conseguimos el hecho de que nuestro pd test o reconocimiento de caballería reconozca al enemigo no significa que vamos a tener un conocimiento instantáneo va a haber un retraso va a haber un retraso va a haber un tiempo de llegada de esa información y un tiempo de reacción y un tiempo en el que podemos tomar medidas tú me estás yo sé lo que estás pensando ahora mismo de esto se está complicando créeme jordi es una pregunta que se hable es que tiene una pregunta que está esperando está esperando un momento para él se está complicando nada mejor es que estoy siendo muy preciso mira hablando de no no de valdemaras que estuvieron jugando el domingo de otras personas también es que llegaron a jugar a un nivel a un nivel muy aceptable con 15 minutos 20 minutos de enseñanza entiendes o no luego el sistema es muy intuitivo a lo mejor te cuesta trabajo entenderlo porque no estás habituado pero en el momento que te acostumbras es lo mismo que el coche yo lo de meter las marchas pensaba que iba a tener que estudiar un algoritmo o una simpropedia luego hay distintivo vale total mira y la última es la tabla con patria es que tengo curiosidad tengo curiosidad ya que hablo aquí contigo te la comento yo recuerdo el vídeo bueno claro lo estuvimos grabando estaban las canastitas y luego tenía las fichas digamos ocultas no habían pues tres cuatro brigadas o lo que sean dentro como digamos que tú eres francés y digo y veo canastitas en frente y yo soy pues yo que es el español por ejemplo contra el enemigo como consigo ver esas canastitas es lanzando solamente la caballería cuando atacas hasta que no atacan no se ven o cuando estés a dos hexágonos hay línea de visión como esto mira la línea de visión son a mil quinientos metros que son a tres algo es decir cuando tú estás a tres hexágonos se descubren las tropas porque ya se ven va se ven no me con catalejo demás si estás en una elevación esa distancia se extiende a seis kilómetros a dos hexágonos pero si hay tengo que decir que los dummies es decir los rumores o las tropas reales tú puedes reconocerla con caballería y lanzarla por ejemplo diez kilómetros más para adelante con caballería ligera que es la otra posibilidad es decir aquello que no alcanza a ver la visión pues lanzas tus pantallas de caballería para reconocerla pero esa información te llegará cuando te llegue en su momento simplemente lo pones en el track temporal el número de turnos y lo que ves vale vale mira más que mil palabras vale un ejemplo de juego siempre eso pudimos pudiste constatarlo creo allí en la bellota de que al final era algo intuitivo y rápido aparte que los dummies van desapareciendo dummies y los rumores cobran importancia al principio de una campaña a medida que se acerca la batalla el desconcierto el desconocimiento se disipa y hay ya un puede arreglo a nivel táctico es decir este desconocimiento puede ser las formaciones tummies o bien a nivel táctico entre las formaciones en un flanco que aparece una amenaza que no resulta ser real pero por la experiencia es que es al principio sobre todo cobre importancia en los escenarios de aproximación a la batalla no los de batallas pero es un complemento ideal y yo me atrevo a decir que la clave y fundamental de una batalla y una operación napoleónica no no y o sea es de este sistema de estos cuatro puntos que estás comentando del sistema de suker el de órdenes y el de tropas oculta es el de la niebla de guerra mola es muy chulo con los canastitos que no solamente te dan la opción de tener eso de manera fácil sino que al tener una inclinación y demás es mucho más fácil ver las tropas que tiene que mover stacks que es otra de las utilidades que tiene no sé si te diste cuenta y tienen una inclinación aparte del aspecto estético con sus banderitas y levantadas y demás es que es mucho más fácil observar y examinar los stacks cuando los tienes verticales a cuando los tiene horizontal pero no tienes que levantarlo simplemente pasarlo cual carpeta sí sí correcto 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 de verdad que ésta está de órdenes y ésta de de niebla de guerra me estoy poniendo con la piel de gallina y estos son dos conceptos que se retroalimenta se retroalimentan uno está unido a otro vale si tú metes el chip put el chip pull de las órdenes la tropa oculta y el último factor de que no te hablaba que era tabacombate que refleja muy bien lo que es la naturaleza de de castes napoleónico que es otra que hoy además ahorra tiempo porque al no tener que hacer proporciones cada tú haces las bajas en base a tu factor de combate o no a decir cada uno hace el daño que tiene que hacer no es basado en una proporción pues ya te digo genera una sensación es como cuando tú ves un cuadro de lo directo de goya o de impresionistas no simplemente la lupa dice esto es una mancha pero cuando observa desde cierta distancia tienes una sensación y una experiencia maravillosa cierto por eso utilizo mucho la palabra sinergia no no hay que ver los elementos aisladamente sino en su conjunto y todos están interrelacionados para generar una experiencia de la que yo estoy entusiasmado intentó transmitir no no va a ser proselitismo ni apología pero no 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 la estás transmitiendo porque te digo ya comenté antes comentado y ya lo sabéis vosotros que eso que me encanta la napoleónica me encanta este tipo de juegos pero es que lo que estás comentando las órdenes la niebla de herda en la estimación por chip pool bueno vamos que nos liamos vamos por lo de la tabla de combate que será la última mecánica que se puede decir de este juego cuéntame bueno te la he indicado antes básicamente que es una tabla no me gustan las tablas proporcionales porque al final hacen las mismas bajas cuando el dos factores a uno que de 100 a 50 y eso no es cierto a medida que tiene más potencia pues el destrozo es mayor no cierto que hay intercambios y tal esto es una tabla que refleja al contrario de que la tabla original de zucker pues es la naturaleza de descaste napoleónico eso es asalto el arte estaba leyendo el asalto a chevardino de bordino que es la próxima batalla que vamos a jugar y claro eso era un nivel de bajas brutal y eso solamente se se puede entender cuando tienes una tabla basada en factores de ataque no tiene 200 o tiene 20 y pico pues va a hacer muchas bajas y a van a hacer muchas y aquí sobre todo ahorrar tiempo ahorra mucho tiempo todo lo que sean proporciones obliga al conteo y eso no es realista tuvo en una batalla no estás contando las proporciones tú dices yo tengo dos divisiones panzer y ahora todo hacia adelante y estimo que hay eso y que ocurra lo que dios quiera y ya está cierto cierto entonces es que es un concepto el propio del juego no atacó en tres a uno o los típicos jugadores que no arriesgan que son súper calculadores y juegan con la calculadora yo les digo los niños de la calculadora es que no hay nada más instintivo que una carga napoleónica una salto napoleónico con un conocimiento limitado para adelante ande o no ande para adelante y ya está mira me lo que hizo con la caballería estimó que se estaba retirando el ejército inglés detrás de la colina y lanzó toda la caballería se equivocó pues tuvo un montón de bajas en un conocimiento limitado no hizo un cálculo con una calculadora ni miró unas reglas no pues entre las tropas ocultas y esta tabla de combate se genera es y además ten en cuenta que por ejemplo con la orden de ataque tú estás obligado a lanzar continuamente tropas quieras o no quieras como jugador y si no cambian la orden todos los turnos tienen que estar lanzando tropas al ataque no des orden de ataque cámbial o baja el nivel a una orden que se llama tanteo es decir que en cierta medida las formaciones van a actuar conforme a parámetros históricos tú al general le diste una orden no me dice el otro día un jugador no es que yo no quiero hacer esto tú no quieres hacerlo pero tú generar sí porque se va ordenado tú cámbiaselo ahí piensa como 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 general no pienses como jugador porque luego otra cosa por lo que me estás comentando andrés sí que sí que ha cambiado mucho el sistema este de suker porque en el bueno siempre insisto el que jugado yo sí que había la tabla sí que era en tema de proporciones porque yo me acuerdo estando y contando y las proporciones tipo ha cambiado bastante el sistema de juego ya normal y el de la variante es por ejemplo en lo que más comentado y en la tabla de combate también ha cambiado mucho de la original sí 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 eso ha cambiado de hecho lo ha seguido manteniendo ahí de hecho entre el autor de esta variante y el mismo pues ha habido agregar discusiones y tal bueno al final es una cuestión de ego mira sobre gustos no hay nada escrito yo siempre digo que cuando a mí hay algo que no me gusta el que sale perdiendo soy yo porque me lo pierdo yo vuelvo de la gente decir hay gente que no le gusta la napoleónica hay gente que le gusta si otro sistema de que gusta el españa 20 y yo respeto todo el mundo el command and color lo importante es pasártelo bien es pasarlo bien y como siempre decimos al final los wargames son una excusa para estar con el colega es un lenguaje fíjate en la pelota hablando todos 200 personas del mismo lenguaje sin conocernos de nada y bueno pues pues maravilloso esto no es un fin es un medio efectivamente eso sí que tenemos implicado entonces creo que nos ha quedado muy claro andrés el sistema vamos a hacer un pequeño resumen que es el sistema de activación por por chip pool lo de las órdenes que me ha encantado por cierto me ha encantado me ha encantado lo de la niebla de guerra que sumado a lo de las órdenes y sumado al sistema de activación o sea debe debes consigues un tema de caos de en la batalla y la tabla de combate todas estas cuatro digamos estos cuatro principales de o mecánicas de este sistema de la variante debe hacer entender mucho mejor el tema de cómo fueron las batallas en ese momento no claro claro esto es esto son lo como como las lecciones no que aprendes del sistema los juegos no lo pasamos bien pero si además te enseñan algo ya el hecho de tener un mapa y tener todas las formaciones ya es simplemente un como una especie de soporte que te sirve para leer para tus lecturas pero si encima de jugando aprendes cosas y cuando lees te das cuenta que lo que ha jugado es lo que ocurrió en la realidad pues se produce una especie de feedback de retroalimentación yo una de las lecciones y te reconozco que llevo muchos años con las napoleónicas que no había conocido había leído pero no había experimentado es la importancia del tiempo y el espacio y todo el mundo estamos con los uniformes que si napoleón la vieja guardia que si la caballería pero es que hay dos factores que son bueno pues abstractos por decirlo de alguna manera que es el uso del tiempo y el espacio es decir cuando napoleón se enfrenta cuando cualquier general se enfrenta a una invasión o una campaña tiene que manejar distancia tiene que manejar la distribución de los cuerpos en un área espacial pero es que eso supone tiempo un área en una época en la que no hay radio y la que no hay delégrafo se tiene que comunicar por medio de caballos y por medio de ayudantes de campo eso significa que si tú quieres ordenar y quieres montar una estrategia tienes que tener en cuenta el tiempo y el espacio a mí hay un cuadro jordi que me encanta que me encanta de napoleón la que se ve de noche vertir durmiendo y el tirado no sólo un mapa creo que con un compás pues ha iluminado por la tenue luz de una vela ese era el germen de la estrategia era medir cuánto tardaba distribuir los cuerpos de ejércitos de manera que formaran el batallón carrera recuerdas ese que no sé cómo se dice en francés batallón carrera que se distribuía un núcleo central que estaba generalmente con la vieja guardia y el resto de cuerpos alrededor porque porque él estando en medio tenía por una cuestión de tiempo y espacio conocimiento más rápidamente que si hiciera una distribución asimétrica por ejemplo la estrategia de la posición central por acudir de nuevo a waterloo es fundamental es decir si tú estás en el centro de varios ejércitos que están circundantes a ti es más fácil reaccionar porque tienes menos distancia y menos tiempo en el momento que nos localice cierto eso te das cuenta en este sistema es el uso del espacio y el tiempo y sobre todo el entendimiento de la inteligencia que ya hemos hablado la importancia de la caballería por ende no como consecuencia por encima de otros factores esos tres espacios esos tres elementos tiempo espacio e inteligencia son los ingredientes fundamentales del guiso napoleónico por encima de otros factores que son más llamativos más materiales más obvios pero pero que son secundarios en mi opinión y es lo que yo he aprendido cuando he jugado y sigo jugando a este sistema y que gana van a entrar ganas de jugar pero bueno para entrar muchos que estás invitado estás invitado a malaga ya lo hemos comentado estás invitado aquí que vamos a hacer y espero hacer una jornada que tengo preparado para jugar toda la campaña de waterloo que además tiene una expansión que te permite partir desde el sambre que es la frontera para el cruce del sambre y una expansión para por si los franceses quieren bordear y flanquear la posición de la haya santa que no tienen por qué hacerlo que es otra acción que históricamente tuvo napoleón es decir en lugar de atacar frontalmente antes de ese bosque del que hemos hablado en la posición de waterloo porque no flanquear la por el oeste entonces claro y si bien los prusianos es que los prusianos no sé cómo llegaron si fue un milagro si es que no tenían como yo le digo carretera solamente caminos de monte y todo eso lo ves así que estás invitado ya 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 verás la verdad vamos a ir a parda pero pues ya sabes que a mí me falta poco que me conventas pero mira esto me acaba de ocurrir una una idea una pregunta andrés vamos a suponer que por circunstancias no no puedo ir para allí este tipo de juegos para jugar en solitario es posible mira se presta a ello lo ideal es jugarlo en solitario de los cuatro elementos que hemos dicho del chip pool y las órdenes lo hacen muy apropiado porque ten en cuenta que ya como va sacando fichas y desde que la misma ficha te va a determinar el mismo sal te va a determinar la formación que va a mover y las órdenes te van a limitar en la en las opciones que va a tener esa formación por lo tanto tú lo único que tienes que hacer es moviendo formaciones de un bando y de otro de la mejor manera posible lo que sí te vas a perder son la niebla de guerra evidentemente tú no puedes engañarte a ti mismo no ni utilizar tretas ni faroles pero en muchos casos no hace no no hace falta porque hay campañas por ejemplo que la niebla de guerra se disipa rápidamente bien porque hay alturas que te permiten ver a larga distancia o bien porque está claro los ejes de avance no va a haber tampoco faroleo sabe en un waterloo el eje de avance la carretera hacia ruselas no no vas a engañar a nadie porque aquí sí que es importante los ejes de avance eso pero sí pero me refiero que se puede que se puede jugar no al cien por cien de lo que se puede exprimir el juego jugando con compañeros aparte del componente social me refiero al tema de reglas en solitario sería lo mismo esta mecánica estos cuatro puntos de mecánica quitando lógicamente lo que comentas tú de la niebla de guerra pero aún así queda un buen sistema de juego para ser jugado muy apropiado yo mi concurso muy apropiado a mí particularmente no me gusta pero no descarto hacerlo de hecho lo he hecho en alguna ocasión para probar el sistema muy apropiado yo lo considero muy apropiado y luego ahora que nos están escuchando y llevamos ya unos minutos hablando de este sistema cómo dirías tú que para que la gente empiece con este sistema por ejemplo imagínate que yo no tengo ni idea ni siquiera jugado aquel que siempre digo de las batallas de napoleón las últimas batallas de napoleón no tengo ni idea estoy hablando contigo y hablamos de este sistema me comentas lo que más comentado ahora y te digo ostras más me gustaría probarlo como que me dirías para qué o en qué con qué juego empezaríamos o cómo sería esto mira yo de los juegos que hay hay algunos que están descatalogados aunque se pueden conseguir de la manera que ahora yo más adelante si quieres te digo que son los truquillos para conseguir los juegos no solamente creo yo más baratos sino poder acceder a ellos de una manera aunque la caja esté descatalogada no mira yo empezaría quizás por el de españa con napoleón guagmire no que no es como la traducción o la no sé ahora mismo no me acuerdo cómo se llama pero el de españa va a ver cuatro volúmenes y han sacado la de la patria de 1809 que es la batalla de talavera almonacid medellín y ocaña que fue la gran batalla yo la considero la gran batalla de los españoles el gran desastre todo eso lógicamente tiene que meterle multiplicarlo por dos está la misma batalla y el día anterior y luego mi campaña y campaña completa vale incluso hay algo que no que no te comentaba que es que el juego tiene es muy irrejugable porque le puedes meter cartas también las cartas te permiten meter refuerzos históricos que no participaron pero que podrían haber participado a costa de puntos de victoria por lo tanto esos refuerzos alternativos u otros eventos que salen con la carta te permiten que cada partida sea diferente vale yo no juego con cartas todavía no jugó con cartas pero es otra opción y los de los refuerzos alternativos le dan mucho juego yo en principio prefiero jugar con dentro de parámetros históricos por dónde empezaría mira a lo mejor el napoleón el de waterloo el napoleón las campbell y yo lo que veo es que al ser en bélgica hay muchos accidentes geográficos vale muchos chatos mucho y entonces es más complicado para un para uno que se esté iniciando moverse no yo veo que la meseta extremeña y la castellana es más fácil para maniobrar además las formaciones son más pequeñitas jugamos en casa también con españoles demás yo recomendaría el volumen de españa de 1809 que es el primero que ha salido el único que hay de semana por león guagmai yo creo que ese es el juego ideal para iniciarse por volumen por aspectos geográficos por proximidad y yo creo que excluye no mejor no que otros que a lo mejor necesitaban una experiencia y también que son más grandes no las batallas no cuatro pequeñitas pero bueno las demás y son más más grandes grandes entre comillas ya te digo entre comillas claro porque los niveles de desmoralización hace que la cosa vaya rápida y entonces pues venga y digo pues me voy a voy a hacerte caso a tu consejo y voy a por este de él en españa este sí que es accesible no sabes que se está en tiendas este está en tiendas estos juegos son la parte me dice bueno estás hablando que parece que me ha pagado mi osg que es la empresa no es así a ver este se puede conseguir actualmente vale pero el precio de los juegos no es un precio estándar sobre está en torno a 100 euros 90 euros aproximadamente ya vale entonces bueno claro ahora viene una pregunta que es caro que no es caro ya eso sí es verdad eso es verdad también a lo mejor son 100 euros y resulta que tiene siete mapas mil fichas o lo que sea eso también es verdad entonces bueno los componentes tampoco no son mucho es decir son componentes normalmente es un cuadriguen cuadriguen sería un cuadriguen porque trae cuatro juegos multiplicado por dos por la aproximación del día de la batalla o cinco juegos más la campaña es decir que tiene y hay mucha rejugabilidad lo que está claro es una cosa jordi que lo que es caro es lo que no se juega una 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 fórmula que es vamos a ver que ha jugado tres tardes con dos amigos con tres amigos cuántas jornadas son nueve no tres días por tres jugadores son nueve tardes que ha echado no y luego la cerveza bueno pues divide 90 entre 9 habéis salido a 10 euros por cabeza sí 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 no el juego lo sigues teniendo y además te sirve de soporte para leer la campaña es más cada juego trae un estudio de batalla que te sirve además que está bastante bien hecho con extractos de memorias de mensajes y sí que sales a tomarte una caña y te lo estás gastando es decir que con que juegues tres partidas o cuatro o yo como llevo ya con el napoleón este que llevo ya 10 joder macho es que lo barato sale caro al final si no es caro si lo juegas y lo vives y lo aprovechando pero entonces por ejemplo lo del y me emociona y digo ostras me ha gustado este de españa aunque sea pues no sé lo que comentas tus 100 euros no y digo pues me voy a comprar otro existe la posibilidad con esta serie de juntar juegos a de juntar buenos y juegos por ejemplo el de españa no lo sé si hay con el de portugal no tengo ni idea que a lo mejor de españa tiene el de portugal y juntar las dos series en mapas en con los mapas juntos o son separados son andrés no no cada volumen es autocontenido vale si puede haber una campaña que el link que perdón por el anglicismo que nada que bueno ya es que tenemos si es que lo tenemos lo mismo que lo de aquí tengo estas tropas tan winter izadas con equipo inverno bueno por ahí vamos a winterizar bueno pues no cada volumen son autocontenido y las distintas batallas se pueden interrelacionar con mini o gran campaña pero no hay relación entre volúmenes y otro porque te cubre normalmente años diferentes y teatro diferentes vale entonces concretamente el de españa es el de 1809 ahora el próximo que va a salir que ya me tiene que llegar desde la campaña de austerlitz la campaña de austerlitz que tiene el movimiento de bull tiene tiene lo que es propiamente austerlitz y luego que lo tengo aquí pues tiene bueno no sé pronunciarlo macho dos batallas más de la campaña de los nombres alemanes y encima y encima alemanes que tiene unos nombres facilitos sí 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 hay una alternativa porque hay juegos que no se pueden conseguir mira un juego muy interesante que es de coming storm que está descatalogado bueno ahora lo han vuelto a reeditar pero es muy caro pero hay un truco que hay un truco y que yo cuando tú compras un juego de osg de kevin super está comprando la caja comprando normalmente cuatro mapas preciosos de época comprando una o dos planchas de ficha y estás comprando una serie de redlas y de tablas que no te van a hacer falta porque porque vas a jugar a la variante entonces la alternativa que tienes vale es encargar directamente cuatro mapas y el panel o los dos paneles de fichas cada uno sale 11 dólares normalmente te lo envían sobre pasa la aduana porque puede ya se ha hablado o normalmente no suele llamar la atención y si un juego como el coming store que tiene ahora mismo lo están vendiendo muy caro porque han hecho una tirada muy limitada que está súper descatalogado que tiene cuatro mapas a 11 dólares más un panel de fichas o dos o por ejemplo el de españa no cuatro mapas y un panel de fichas solo pues tiene 55 dólares que se quedan 48 euros más los gastos de envío que envío por 60 euros lo tienes lo fundamental luego te coges como viste que yo utilizo mucho las cajitas las tintos así como una cosa de época las mete una cajita o en un en un en un archivador bonito con una fotografía y que le pongas el emperador y tienen la serie con los mapas y las fichas lo que te hace falta porque todo lo demás lo puedes conseguir te lo descargas de hecho los órdenes de batalla te los descargas de la misma página en un formato de color con su color con las horas de llegadas y todo o sea que realmente lo que es el hardware no podríamos de alguna manera son los mapas y las fichas o sea que entonces se puede comprar las fichas y los mapas aparte incluso supongo que también las cartas también ya supongo sí pero las cartas realmente con que tengas una es suficiente porque son comunes a casi todos los juegos a una carta dice te vienen los refuerzos con el nombre y ya en las reglas te viene cuáles son los órdenes de batalla lo que se lee por lo tanto para ahorrar gasto lo que van a hacer a partir de ahora es sacar un mazo común para todo lo que cambiaría sería el reverso pero bueno yo en principio con cartas no empezaría jugaría con los mapas y el panel o los paneles de fichas a mí te cuenta que cuando compres un panel de marcadores ya tiene marcadores para cierto para todo para todo no es cuestión de estudiarlo pero te digo la perdón no no dime dime la acción alternativa no si un juego vale el de 110 pues a lo mejor te lo vas a comprar por 50 por 60 euros ahora no vas a tener la caja no vas a tener las reglas que no vas a utilizar y el estudio de batalla pues alguien te lo fotocopiá todo el día tío no no pero está bien que lo digas porque es una alternativa Andrés eso eso sí eso es una alternativa que bueno además es una alternativa muy en alto pero como estamos en familia entre tú y yo no no aparte aparte de eso que me comentas tú que lo que en la página web de él pues lo separa por ejemplo te da la opción de pillar las mapas y las cajas aparte bueno pues bueno si luego está el tema de aduanas que eso sí que es para para comer aparte yo creo que es factible de esa manera y luego una última cosa ya para acabar vuelvo a decir si habéis visto el vídeo este que comentamos de la de las bellotas los canastitos no vamos a decirlo ahora las cosas de niebla de guerra esto sí que no viene no esto tienes que hacerlo tú no sí y bueno pues se puede jugar poniendo marcadores que el mismo juego trae o por el reverso de las fichas tienen sus banderitas correspondientes que se puede jugar con tropas ocultas per se no con el mismo sistema bueno tenemos que decirte que el sistema de dummies lo incorpora nosotros lo hemos mejorado en las reglas que vamos a traducir lo hemos mejorado porque hemos metido dummies a nivel táctico dentro de las formaciones y a nivel operacional lo hemos llevado un paso más allá de una manera muy ágil y sencilla igual pero bueno independiente independientemente y además funciona porque funciona perfectamente mejor no de la misma variante que era un poquito más laxo y no 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 alcanzó también de sutileza no los canastitos no te lo puedes comprar aparte vale yo he escuchado bueno me han comentado gente que se interesa oye pues yo me lo quiero fabricar y tal mira los canastitos los pides a estados unidos no pagan aduanas porque vienen un sobre y te vienen a salir a medio euro cada vez aunque te compres 40 euros o por esto de 25 que te vienen entre 25 25 los tienes ahí le echas un tinte te quedan preciosos los tienes para cualquier juego los imantas de manera que le ponen las banderitas delante sí tú porque lo has visto pero claro bueno yo por ahí se ve en guerras de cartón y demás incluso él ha cogido los canastitos que tengo yo para poner con el flyer de su próximo juego de españa no una formación y tal bueno pues te lo ocurre un poquito un tintito y tal y ya lo tienes para todo para siempre es decir te compras 100 y ya tienes pero para otros juegos incluso o sea que yo creo que no merece la que es una inversión que es una inversión es una inversión total una inversión total para mí lo tengo claro al final lo barato sale caro y esto como lo vais a jugar lo vais a disfrutar pues oye hay gente que se gasta 5 millones en un coche y ya pues me parece muy bonito muñequitos nunca pierden el valor no 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 es tu satisfacción eso sí que no bueno ahora para ahora para dar ya para acabar ya de verdad de verdad de la buena para darte un poquito de depresión así como que no quiere la cosa andrés vamos a ver más o menos está al 50 porcento la traducción una fecha estimada dos semanas dos meses tres meses no 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 voy a dar fecha tú sabes que cuando la abuela hacía un pastel la abuela decía niño no meta la mano y estará cuando lo termine exacto es que yo me he quemado así y cualquiera me metía la mano ya te digo las cosas precipitadas no yo quiero hacerlo bien estoy con el autor lo hace de darme esas preguntas y que va haciendo bien pero basta ok 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 bueno bueno pues nada que andrés pues muchísimas gracias por esta por esta conversación muy interesante ya te digo os vuelvo a comentar creo que es la tercera vez perdonarme pero pero es que para que veáis el tema del en el vídeo lo veis perfectamente todo lo que ha comentado andrés lo veis en el vídeo de los canastitos lo de algunas explicaciones de que también explicando incluso hablando de la batalla y ahí en el vídeo lo tenéis bien bellota 2020 jueves noche napoleónico se llama y nada andrés pues nada pues estaremos en contacto y espero verte por aquí en espinete guacamero en cualquier otro momento bueno pues yo espero verte antes aquí por málaga tomando un pescadito una cerveza frente al mar y jugando a tope que esta vez si tienes que jugar y no currar tanto como la última vez que voy a tener que ir a malaga para jugar no es currar y voy más jugar y más jugar no ya te digo que ya lo que hablamos ya en los vídeo está me pusiste los dientes largos y estoy ahí tiki 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 a ver a ver que me pusiste los dientes largo andrés mira que eres malo muy bien yo te agradezco la oportunidad que me ha dado de de hablar de algo que yo creo que nos apasiona todo y que nos apasiona una época apasionante bueno para mí es el cénit de la estrategia del arte militar de la guerra en la que las tres armas están equilibradas y la diferencia entre los ejércitos no es un aspecto material sino de organización y de táctica y hacer historia viva historia creativa en la que nosotros mismos con divirtiéndonos y jugando creamos la historia no es algo maravilloso bonito y más y sin compañía y con una cerveza o vasito de vino de por medio hombre el tercer tiempo fundamental ya te la vida si es que realmente no vamos a jugar vamos a tomar hacer en realidad es lo que te comentaba antes en realidad la excusa es esto para echarlo luego unas risas aunque sea con agua echamos las risas tío pues andrés un fuerte abrazo y hasta pronto vamos a hablar ahora de wargameros que ayudan a otros wargameros en en este caso traduciendo reglamentos del inglés al castellano y tenemos con nosotros aquí en experiencia de wargamero a juan fran hola juan fran hola buenos días que bueno alias hamermik lo dicho bien hamermik sí perfecto bueno pues lo primero es comentarte que antes de entrar digamos en faena como se te ocurre a ti hacer el esfuerzo de traducir del inglés al castellano para que la gente que no los wargameros tenga más accesibilidad a los wargames como como se te ocurre esto la verdad locura que se nos ocurre a todos alguna vez y crees que es una buena idea y te pones y al final pues resulta que es una buena idea aunque no lo parezca con mucho trabajo pero 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 disfrutándolo pero 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 mucho trabajo porque por ejemplo que vamos a comentar ahora 56 páginas sí la verdad es que la verdad informática ayuda un montón es parece que no pero hoy día con ordenadores en los móviles mimamente las tablets ayudan y si siendo un trabajo de chino sobre todo el maquetar pero bueno yo soy de la vieja escuela me gusta tenerlos en papel me gusta tenerlos en castellano aunque siempre puede haber ratas pero me gusta tenerlos así y aparte así se estudia mejor a vez que lo lo dominarás del doble no solamente leer el reglamento sino luego traducirlo en el caso este que vamos a hablar lo he notado mucho de otros reglamentos de sólo leerlos ponerte a jugar y ya que te lo den más caíto a tener tú que entender lo que estás la verdad que se asimila y tienes un conocimiento del juego bastante bastante mayor no no es cierto debe ser así debe ser así en las billota que fue cuando te conocí personalmente juanfran grabé un vídeo de que estamos explicando el juego que vamos a hablar ahora que vamos a adelantarlo ya el blue water navy de compact games a un vídeo con uno que aún no subido que ya cuando cuando estén estés oyendo esto ya lo podréis ver el vídeo y ahí podréis ver el juego una pequeña explicación que estaba haciendo juanfran y vamos a ir a lo del reglamento reglamento porque este juego ha traducido este juego al del inglés castellano porque este no otro pues la verdad es el segundo que traducido completo porque el primero ya luego hablamos lo dejé a medias y este fue simplemente pues es un juego que siempre me ha llamado mucho la atención le tenía en el radar lo estaba siguiendo desde el momento que se anunció pero lo tenía abandonado porque no estaba en castellano me daba mucha pereza y no no me llamaba y resulta que en la hay un usuario bus 78 creo que es que tiene una versión en castellano de este reglamento un word muy sencillito un word con dos fotos con su traducción y yo la vi y de coño pues no tengo excusa me puse a leerlo y había cosas que me riaban cosas que se veían pues que eran traducidas literalmente como el término de para marcadores en lugar de fichas o del inglés a castellano cosas un poco de traducir y sin haber revisado y después el contacto con el usuario no me ha contestado todavía desde aquí si me escucha le agradezco este trabajo y además en los créditos de mi traducción lo he nombrado y le he puesto a él también muy bien porque es para mí es el responsable de que yo me haya metido y empecé a hacer la traducción desde cero dije vamos a hacerla desde cero me lancé me lié me lié y salió el resultado conseguí por medio de la página web de compas el pdf y resulta que el pdf no está bloqueado se puede trabajar con él y el trabajo de maquetación dentro de lo que yo pensaba que era hacer un word desde cero más luego convertirlo se me simplificó cambiando solamente los textos que es una doble trampa aviso pues alguien lo quiere hacer que el castellano y el inglés no ocupan el mismo espacio escrito no lo pensamos hasta que no 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 porque ahora mismo una de las preguntas que te va a hacer más adelante que te has adelantado bueno te has adelantado lo has comentado ha sido como has hecho la maquetación ahora lo estabas comentando y digo ostras que bien pero claro ahora me acabas de decir lo mismo claro no ocupan lo mismo exacto y se ven que hay trozos y hay párrafos que el interlineado entre las líneas de un párrafo es distinto al de otro porque yo me cegué y dije si estos son 54 páginas el mío van a ser 54 páginas y se acaban el punto a el mío tiene que acabar en ese mismo punto no puedo meter una línea más ni menos y eso me obligado a jugar con el tipo de letra que sea legible que se pueda leer cómodamente que el interlineado no quede muy junto abrir un poco los márgenes a los lados y eso es lo que más trabajo me ha dado incluso más que lo que es traducir madre mía madre mía o sea pues no de verdad que no me pensaba que fuera tanto a ver a lo que te he preguntado de la maquetación cómo las he hecho no sé qué no sé cuánto ahora me has explicado lo de lo del pdf que estaba liberado de la página web más comentado lo que claro no ocupa lo mismo en inglés que es castellano y ahora que hemos llegado a esta última cosa que me has comentado a esta última reflexión pero que currazo para la maquetación no es realmente es lo que más trabajo me dio y lo que más trabajo me está dando en lo que estoy haciendo ahora que no digo más luego ya luego lo comentamos sí sí pero en este fue bajo medio lo que es en la maquetación y sobre todo luego revisar la que es la maquetación y revisar los términos que ese es el segundo meollo de lo que es una traducción o por lo menos como yo lo enfocado y es unificar todos los términos lo máximo posible que en una traducción inicial nunca ocurre sobre todo en un juego de estrategia donde el el eliminate el kill killers está enfocado muchas veces al mismo significado pero claro no puedes traducir como asesino o asesinar y menos en términos navales o aéreos donde es hundir o derribar entonces claro esos términos a la hora de traducir si tú usas un tema una traducción automática te los traduce como asesinos eliminadores y asesinar directamente entonces eso no puede ser pues todo eso hay que revisarlo todo eso hay que volver a leerlo volver a traducirlo pues claro yo el reglamento me lo habré leído entero pues tranquilamente 10 veces mínimo y del y del madre mía es que de verdad que yo estoy pensando ahora mismo el trabajo es y cuánto tiempo cuántas horas o mejor no te pregunto cuántas horas no si puedes preguntar porque horas han sido tranquilamente pues además le di mucho porque quería llevarlo para las bellotas o sea yo sabía digo esto tengo que llevarlo y tengo que jugar alguna partida y si quiero decir enseñarle a alguien o alguien me pregunta tengo que tenerlo ya traducido y tranquilamente del orden de seis horas diarias durante lo que es un mes tranquilamente dándole leyendo 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 de lendo y todo pero vamos como dice cuando te gusta pues no es trabajo sino como es que se habla con gusto no pica o algo así exactamente entonces a mí me gusta y me he puesto y ya me he lanzado y he dicho podemos hacerlo más veces ya como hobby no no eso sí pero lo que pasa que debes de tener o debías de tener una cantidad de family points espectaculares no la verdad que no se gastan porque como estás en el ordenador y estás con familia estás con gente o estás porque yo no tengo la zona de trabajo como digo no tengo apartada por lo cual en lo que la mujer o mi hija está jugando alguna cosa me dicen como es un trabajo que puedes parar a continuar para guardando exactamente lo tienes como un poco paralelo y luego los momentos ya sí pues momentos un poco por la noche además de tranquilidad que tienes una hora y que estás concentrado ahí es donde ya ves revisas das hojas lees un párrafo donde te chirrían y se está chirriando esto no es esto no no viene no lo veo claro y pensar que claro yo lo he leído cinco o seis siete veces por lo cual a leerlo por octava vez yo lo entiendo pero tiene que entenderlo alguien que lo lea por primera o como mucho por segunda vez entonces ahí tienes que darle tú una vuelta a la traducción saber lo que quiso decir el lo que es el creador intentar tú a lo mejor explicarlo no usando los términos que ha usado él porque en español es imposible o sea hay algunas cosas que yo me he encontrado en este reglamento que eran que al final las he dejado pero colocas una ficha en el track de fichas con una ficha de una ficha y claro dices no como a repetir la misma palabra cuatro veces una sola frase pero claro es que es así y viene puesto así y aunque lo leas y a la primera empiezas a tener un batiburrillo de ficha 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 dice espérate que por lo menos lo puedas coger y una segunda vez leerlo y entenderlo y eso eso es el para cualquiera que quiera meterse en este regional eso es el 90 por ciento del trabajo realmente traducir de español e inglés un párrafo eso tarda su minuto con cualquier programa de gramática puedes revisar algún término que puedas dudar con el google translator cualquier cosa puedes hacer un copia pega y no tienes que escribirlo pero el 90 por ciento del trabajo restante de leer releer corregir cambiar términos eso es lo que se lleva en la mayor parte del tiempo ahora y está ahí está ahí está ahí está el kit de la cuestión ahí está lo de la dificultad y ahora que está este pedazo trabajo hecho que además lo tengo delante ahora en la pantalla vamos a hablar del juego en sí un poquito juanfran para que la gente que que no sepa mucho de inglés y que gracias a tu manual se puede meter en este juego vamos a hablar un poco de este juego comentaros de qué va este juego el blue water navy de compact games el blue water navy recrea lo que es una tercera guerra mundial hipotética pero centrada solo en el ámbito aeronaval en el atlántico norte eso es el nombre blue water navy es una frase digamos hecha inglesa que no tiene traducción al castellano que es la armada de las aguas azules que un término que usa la marina sería algo así como la armada de aguas profundas que es ese exactamente por eso es el atlántico norte y está con ese título el juego es el harpoon de toda la vida que conocemos o el secon flets la quinta flota esta flota todos toda esta serie antigua pero lo que es para bastante simplificado han condensado muchos términos y han condensado muchas cosas en lo que es los valores de las fichas los valores del armamento y para mi gusto lo han recreado la verdad que estupendamente a mí de lo tenía y no me ha defraudado yo a todo el mundo que me preguntaba yo le decía si esto te gusta este tipo de juego te va a encantar y claro el atlántico norte lo que es la armada naval soviética submarinos flotas de portaaviones americanos están todos los países que tienen lo que es al costa al tanto el mediterráneo como el atlántico representados por lo cual está representada lo que es la flota francesa la flota inglesa canadiense la española también mira y está incluso hasta portugués la flota portuguesa también tiene y la flota también tiene sus unidades tanto aéreas como navales hasta dinamarca estoy viendo aquí en el manual que está puesto dinamarca noruega holanda también lo tiene también está representado está todo todo en eso y todo lo que conocemos de lo que es lo que sería una guerra de enfocada primero del 83 al 89 son tres campañas distintas 83 85 y 89 que son las tres grandes que están y marcadas cada uno con su equipo y con sus limitaciones propias y está todo lo que había en ese momento o sea yo lo que digo todo lo que se podía hacer en esa época en este tipo de combates lo tiene representado en el juego y doy por supuesto juanfran que es para dos jugadores en solitario es posible este juego en solitario es posible yo he jugado en solitario en plan desdoblar y hay tiene un juego tiene cartas pero no es un car driving game no es un juego como tor de cartas como tal las cartas lo único que te dan sería como los puntos de órdenes que tú tienes para trabajar no es del estilo tipo el motor del juego sea unas cartas no es el motor exacto no es tampoco un barbarosa tu berlín que si juego una carta o juego una cosa juego la otra aquí tú puedes jugar una carta para usar los puntos como activaciones pero durante todo ese turno tú puedes usar la carta que has echado tanto como la acción que tiene dos acciones cada carta la acción superior como la inferior que sería la inmediata la superior sería pagando y la inferior la inmediata entonces si tienes acciones tienes un poquito de lo que es información oculta que son las cartas pero ya incluso en los escenarios cortos ya te dice que lo que es la acción de arriba que no es de reacción que es la de pagando por decir una manera esa acción no la no la uses no la juegas que son los juegos de reacción pierde un pelín en solitario en ese punto vale justamente te iba a comentar ese pelín exacto es lo que te comento juan frank que es que entonces hay que hacer un poco de esfuerzo entonces no sí y además con todo el volumen que tiene de de material el desdoblarse tiene un pelín esfuerzo hay un bot que está en la bbg en la en la propia en la propia ficha del juego que funciona muy bien que también lo jugado en el cual ya te marca una serie de parámetros para lo que sería el bando soviético y funciona pero muy bien y da muchos disgustos y pierdes ese pelín de también de usar lo que es algunas acciones pero como tengo unas pautas para usarlas aunque tú sepas que el jugador soviético tiene una carta que te puede destrozar no sabes en qué momento la va a usar y como no hay unas cartas que hagan lo que es de counter y que eviten que el otro te la pueda jugar tú sabes que la tiene ahí y que en el momento más conveniente para el bot te la va a usar y te la va a poner y no vas a poder evitarlo o sea no hay ninguna carta que tú tengas y digas evito que está este evento suceda no el evento va a suceder tendrás cartas para evitar daño tendrás carta para que puedo aumentar la defensa antimisiles puedo usar lo que quieras pero la carta sabes que está ahí y a lo mejor sale a lo mejor no depende de si depende de los parámetros y depende de lo que es las prioridades que tenga el bot en su coste de objetivos interesante eso del voto no lo sabía o sea que mira que si es un juego para dos y encima desdoblamiento de personalidad guargamera que somos famosos los gorgameros en hacer esto y encima está lo del bot pues pues fantástico y una última cosita del de este juego que es algo que a los gorgameros que bien sabes tú también nos falta tiempo cómo va de tiempo este juego largo o sea es un tiempo jugando con otra persona que se conozca las reglas la campaña completa se puede jugar en una tarde en una tarde hablo de siendo realistas y jugando cuatro horas mal real cuatro cuatro horas y media ahora es un juego que además yo lo contaba las bellota es no tiene refuerzos o sea hay que pensar que el juego cubre 24 días que recordar de guerra y en 24 días tú no vas a tener ningún refuerzo disponible te pueden venir en el caso estadounidense un par de portaaviones del pacífico que te lleguen en mitad de partida te puede llegar un par de tupolez o te pueden llegar refuerzo de cazas que se traigan los rusos de lo que es de la zona del pacífico pero son cosas contaditas por lo cual aquí perder un barco es perderlo para toda la partida eso duele exacto perder lo que es la flota de tupolez es perder toda la capacidad que tienes de lanzar misiles a cualquier convoy en el atlántico norte y tener que depender solamente submarinos o de lo que es de armas de lo que es de flota naval como tal entonces realmente jugar los 12 turnos de juego no lo he visto todavía ni siquiera en vídeos que he visto por ahí se llega un momento de la partida a partir del turno 7-8 6-7-8 en el cual se ve claro que hay un bando que no va a poder evitar que el otro llegue a las condiciones de victoria porque son errores que cometemos yo los he cometido y los pagué yo tiro los aviones yo venga aquí para conseguir cuatro bajas yo tiro aquí toda la flota aérea y te la comen y cuando te quieres dar cuenta dos turnos después cuando necesitas de verdad cuando ahora necesitas otra vez exacto no los tienes y es que tengo la mitad de capacidad de fuerza para para cargarme una flota que ahora al americano ni le va ni le viene o un turno dejar los submarinos parados y que de repente el americano empieza a zumbarte submarinos y que no tengas capacidad de reacción porque aquí el jugar con los tiempos es una cosa que he descubierto que es básica en este juego o sea aquí la iniciativa y tener al contrario con el cuchillito en el cuello y sudando eso es de las mejores experiencias que yo he tenido con wargames con este el ver su frialoto de que no puede hacer nada porque no hace más que ver cómo le estás dando y tirando y tirando y tirando y que el otro no puede más que racionar eso si en el momento que el otro consigue la iniciativa y te consigue ponerte a ti con las cuerdas es muy difícil ese cambio es muy difícil pero es lo bonito de este juego precisamente que el pensarlo el darle la vuelta y buscar tender trampas y a mí me tendría una trampa a los submarinos y caí como un bellaco caí totalmente perdí un turno entero en no poder usar ni un solo submarino y me los fundió entero o sea me dejó en un turno si no más submarina totalmente y claro eso lo notas porque no vas a tener luego no vas a tener refuerzo o sea no vas a tener posibilidad de comprar nada o sea son 24 horas de guerra en 24 días si pierdes dos portaaviones no te lo van a dar no te van a construir dos portaaviones en 24 días si no es lógico lo que pasa que es que por lo que me estás comentando duele 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 las bajas ahí o sea van directamente a la sangre exacto es que aquí cada portaaviones que te veas que te van a atacar estás sufriendo por por coger y ver cómo puedes para el ataque las cartas que tienes en mano es por los eventos de cómo puedo si estás defendiéndote con todo que puedes estás buscando la carta que te invita un golpe la carta que te permite usar los falangs para defensa anti misiles estás buscando renovar mano porque estás todo el rato buscando buscando intentando pero está reaccionando al otro y mientras tanto tienes que intentar buscar y guardarte la carta que te pega y ahora te la comes y echarle la carta para coger y pegarle la vuelta y claro eso la verdad a mí yo lo hablo con pasión porque me encanta es lo he vuelto a lo cogí y lo disfruté muchísimo y con gente y lo seguiré disfrutando mola 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 oye y combat games cómo ha sido la relación si es que ha habido relación antes de hacer la traducción durante la traducción o al final de la traducción cuéntame pues pues tengo que decir que cero hostia hay perdón así directamente perdón 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 me ha salido ha salido de dentro repetimos por si edición la relación con compas ha sido cero ok yo cogí el reglamento compas games lo tienen su web propia o sea y no es nada que tengas que pedir ni nada yo me lo descargué vi que se podía editar con el el adobe pro reader exactamente que podías editar los textos es con lo que editado y vale yo cuando acabe cogí y le mandé lo que es la traducción en castellano le mandó un correo pues hará tres meses dos meses y medio tres meses como se dice seguramente te he contestado a ti a mí tampoco no me ha contestado ni nada se lo mandé dije para que lo pusieran si querían en su web si querían lo que es para poder trabajar ponerla para pasarle si me dan permiso para colgar a la bbg no no me han contestado y directamente dijo no pues la cuelgo y la colgue todavía no me han dicho nada nadie ha dicho nada está ahí entonces pues bueno muy 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 curioso te lo comenten creo que te lo cuenten las billota que no me acuerdo que el contacto que tengo yo con compas que hay que reconocer que sí tarda mucho en contestar esta gente yo si tienes un contrato con ellos yo a título personal te agradecería que le comentarás porque a lo mejor al correo que yo me puse en contacto con ellos que es de su web que es para el de atención al cliente creo a lo mejor no es el correcto y a lo mejor ellos han llegado y además el pdf son 23 megas creo o sea el reglamento es pesado igual a lo mejor no les ha entrado puede ser guafa pero lo pero estoy seguro que lo ven en la bgg ya por ejemplo el diseñador es que estoy seguro que el de stuart creo recordar que se llama si el diseñador lo ha visto pues entonces el diseñador es muy activo en lo que es en la ficha del juego entra muchísimo contesta el mismamente incluso a mí me ha contesto dudas del reglamento y él está y las contesta con lo cual ver lo tiene que haber lo veis es que la cosa es bueno no lo entiendo no lo entiendo no man ni por la bbg ni por aquí o bueno no pasa nada no no ya hombre no les cuesta nada ya lo que sí he visto y eso sí tenía pensado traducir las tablas del juego pero he tenido que desistir de la idea porque uno de los puntos que he visto en algunos de la web de compas game no sé si lo he entendido bien o no es que no se puede colgar la información que ellos consideran oculta la información que ellos consideran oculta son la que ellos no tienen puesta en su web al reglamento lo tienen correcto no tienen las cartas ni tienen las tablas ni el ni el libro de escenarios cuando me da cuenta cuando he estado trabajando con hace cosa de una semana dos semanas con el módulo de basal vale y he estado trabajando con él me da cuenta que no están ni las cartas ni las tablas y hay rebuscando es cuando me di cuenta que digo está ahí está el problema con las tablas y las cartas a cualquiera puede jugar a este juego por lo que es el basal o por tetes o por el modo que quiera entonces las tengo las traduciré para tenerlas para mí las referenciaré porque es otro error que tienen las tablas que no están referenciadas a nada entonces la va a tener para mí y las tendré si compras game me da permiso porque se lo comentaré cuando las tenga porque en el correo inicial les dije que si me querían pasar las cartas yo le traducía le maquetaba las cartas también si me mandaba las cartas yo se lo cogía se lo cogía y se las daba a ellos para que ellos consideraran lo que quisieran hacer con ellas como no me contestaron y ya rebuscando eso tengo que decir para gente que esté escuchando que no las tablas no las pondré públicamente con todo el dolor de mi corazón y las cartas en principio tampoco pero bueno las cartas son fáciles no tienen un texto no complicado pero bueno ya que ya que estás metido y esto sí dices todo ya no sí y lo quería hacer pero el problema es ese no que ese no es información que yo crea que compas acepte que esté de dominio público sí sí hay que reconocer que ahora que lo comentas sí que sí que no sé si ahora pero antes que lo ponían en las hojas de ayuda que no se podía ni siquiera si quieres hacer una copia de esto tienes que pedir permiso no sé qué y yo me acuerdo que veía esto y digo cómo pedir permiso para una copia pues a lo mejor es por eso digamos lo que es oculto es algo que no quieren liberar no por decirlo de alguna manera si yo les entiendo o sea por si yo también mismo con lo que hay en la bbg en la bar no se puede jugar no puede jugar importante eso es importante que la gente se lo sepa porque no tienes lo que es las tablas vale importantísimo vale el y el juego está diseñado que además me repetiré lo he dicho para que una vez que tienes asumido el reglamento y lo sabes no tienes que andar luego esto es como montar en bicicleta al cabo de seis meses sólo con las tablas ya puedes volver a jugar y sabes jugar vale 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 y todas y las tablas son imprescindibles porque en el reglamento aunque tienen todas las tablas en el reglamento sí es un trabajo indecente el tener que andar rebuscando página para arriba página para abajo te mueres de 54 con cuatro páginas a dos caras tienes todo y además el resumen de turno el resumen de reglas especiales soviéticas cómo se hacen los desembarcos a todos tienes todo en cuatro hojas entonces si por eso que es imprescindible esas cuatro rojas son imprescindibles para jugar y las cartas por basal también y no las he visto igual a lo mejor me se me ha escapado algo en el módulo pero yo no he visto las cartas por lo cual y este juego sin cartas no puedes jugarlo directamente las cartas sólo que te dan los puntos de acción para que puedas mover o hacer las opciones que quieras pues mira pues con el contacto que tengo yo voy a intentarlo ya le mandaré un email y yo te diré juanfran dentro de un mes y medio te diré oye que me han respondido bueno vamos a intentar lo que te digo que con tanto que tengo yo como espíritu de guargamero me cuesta me cuesta que me que me que me contesten vamos a hablar ahora de tu siguiente juego que traduce que has traducido porque ya está traducido que lo tengo ya visto hablanos el juego que juego es bueno pues el juego es el interceptor ice de compact games también porque he cogido este ahí está el tema ahí simplemente porque es un solitario es un juego de solitario a mí personalmente pues tenemos todos el mismo problema ciudad pequeña sí poca gente no encuentras muchas con quien jugar familia buscas algo para poder jugar y que te dé tensión y este juego me llamó mucho tengo de hace ya mucho tiempo el antiguo abalone hill el de la luz base la campaña de bombarderos todos conocemos el de the final sour creo que se pronuncia así también sobre la batea de inglaterra de ordenador un antiguo con toda la campaña de la batea de un antiguo con toda la batea de inglaterra y también sacar una segunda parte con toda la campaña de bombarderos aliada también lo que es creo que matrix se ha sacado o slithering ha sacado lo que es también para a la venta lo que es la la campaña de bombardeos sobre alemania pues éste me llamó porque llevas un avión eres el piloto de un interceptor alemán defendiendo lo que es los cielos del reich ante las oleadas de bombarderos de los b-17 y los 24 que intentan bombardear y me llamó mucho la atención este y también otro que se apocó lo que es gmt también de este mismo tema que no me acuerdo ahora mismo del título pero también así es de también una campaña llevas un avión y es solitario también puro y duro que va como con bloques de madera si me acuerdo no sé no lo tengo no lo tengo ahora en mente no si si me acuerdo del nombre ahora me saldrá en cuanto deje de buscarlo me sale pero bueno en el otro juego que tengo el gmt está imposible de encontrar o sea es un juego que lo ha petado o sea ha salido y lo ha petado y de segunda mano la gente está especulando mucho la verdad no se encuentra unos precios que yo considero razonable para una segunda mano entonces pues me decante por este y la verdad que lo llevo como has visto ya te adelanté lo llevo bastante bastante adelantado o sea le quedan tres cuatro páginas sí 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 pero y empezamos con la segunda tercera cuarta quinta revisión empezamos ya con lo que es la revisión del juego y a de principio me está gustando mucho tiene lo que es pues está enfocado lo que es del 43 al 44 11 10 11 meses de lo que sería la guerra y él eres el piloto y es tu carrera tienes tu log de piloto propio estás haciendo lo que es tu carrera haces tu salida hacer lo que es el despegue intentas interceptar puedes ascender ganar medallas e intentar llegar vivo a la fecha de tu retiro en el cual ya te manda en estado mayor y ya te jubilas ahí en una mesita tranquilamente como un funcionario de pro entonces ese pues me llamó mucho me gustó el tema y digo pues vamos vamos para allá y nos pusimos nos pusimos lo conseguí y ese es el que tengo yo ahora mismo ya dándole y ya está acabando y tengo mira me acabo de encontrar el es el de gmt perdona que vuelvo atrás a ver el de el de gmt es uno que llama skies about the right hay sí sí hombre sí 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 hombre sí sí que sí sé cuál es ese exacto ese cuando lo tenga en mis manos lo pueda ver caerá bueno pues nada pero si alguien nos escucha y lo tiene para vender ya sabes de quién ya saben a quién pues siempre yo yo lo agradezco además yo tengo ahora mismo tres lo que es tres traducciones ya en cola trabajando una que es la de esta que te he comentado el de interceptor ice eso ya está pues espero que en cosa de un mes ya la pueda tres semanas ya la pueda colgar el haber que la board game pero no colgaré directamente tiene muchas tablas esas no la voy a traducir mientras compacts no me autorice porque no las tiene en ningún lado sigue siendo es claramente las tablas son el motor del juego si lo que hemos dado lo que comentábamos antes que más vale y hay que tener mucho cuidado efectivamente exacto y aparte que todos los que hemos jugado a solitarios de este tipo sabemos que las tablas es el motor del juego o sea estoy una base voy a despegar a ver si a ver si despego bien intercepto me viene los p 47 a ver qué pasa cuántos vienen categoría todo eso va por tablas en este caso no me estoy encontrando muchas tiradas de dado bueno me estoy encontrando que es está con medida no no es un carrier como llevo yo de antiguo no es un tiradados y va bien en ese sentido pues el primero el segundo que tengo ahí metido ya en la máquina trabajador como digo yo es el downtown hanoi nada ese es un antiguo gbt que es toda la campaña aérea estadounidense de toda la guerra de vietnam en la cara de vietnam toda la campaña aérea todas las operaciones aéreas lo que son misiones de ataque y el otro jugador tiene lo que es el manejo de lo que es toda la defensa aérea de lo que es vietnam no hay nada de tropas de tierra no hay nada de política campaña aérea pura y dura siempre es un tema que me ha gustado lo tenía hace muchos años lo tengo todavía ahí y voy a traducir lo que es el reglamento y el toda la que es información pública que tiene reglamento escenarios y lo bueno que tiene es que este viene ya con un bot dedicado para jugar en solitario eso siempre está bien eso siempre está bien ese viene para jugar un bot solitario lo que es como americano contra los vietnamitas que será inteligencia artificial que me lleva al tercer y último reglamento que lo tengo parado porque cuando acabe ya el downtown me meto con él es el red storm que es un hijo directo del downtown hanoi o sea el downtown fue el primero de toda la serie que sacó lo que es el autor además dentro de fuera de gmt tiene una web propia de atrás donde tiene incluso material de descarga tiene las tablas tiene fichas tiene escenarios tiene un montón de cosas entonces ya el autor el hombre este que es el lee brimicon boot este hombre ha sacado de la ley para los amigos lee para los amigos lee para los amigos a sacó el downtown hanoi el primero sacó lo que es también la en la guerra de los seis días creo que es entre graves israelitas también con gmt sacó que algún el night fighter creo que es uno de combate nocturno en los cielos de alemania también y alguno más que seguro que me dejo y este es el último que ha sacado que es guerra aérea sobre alemania central en el 87 y enlazándolo también con el blue water viendo permite lo que es hasta campañas y ya en clubs hasta encajarlo y juntar los a con cuatro arreglos se permite y yo es un juego que es el tercero que me meteré en traducir son las tres que tengo y todo lo que tengan información abierta eso lo cogeré y lo traduciré tras vaya vaya pasada vaya pasada para la gente entonces interceptos eis más o menos te quedan tres semanas cuatro semanas y todo va bien cuando acabes con esto va bien espero tres semanas pero dejaremos ahí porque nunca se sabe sí que se puede pasar algo sí luego continuarás con el downtown hanoi y luego cuando acabes con el registro exacto el registro además lo bueno es que tanto el así ojeando lo igual ha sido una lectura como hacemos en diagonal que nunca es correcta ya pero bueno para ir rapidillo y a ver cómo va sí hola 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 sí sí no pensaba que había no 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 nada y una cosa que juanfran y estoy mirando ahora la traducción del del intercepto de is es una curiosidad en la introducción hay una frase que pone en mayúscula me ha hecho gracia y por eso te la comento más en mayúscula y encima con en reclamación si usted es nuevo o no está familiarizado con los juegos históricos no entre en pánico ha hecho mucha gracia y esto sí no es no es con gente viene así en el reglamento original y me hizo mucha gracia y además viene en mayúscula sí sí o sea claro pensemos es un juego en solitario pensado para coger para gente pues para jugar solo obviamente con todo solitario y para gente que a lo mejor porque bastante yo lo he visto bastante fácil en el sentido de ponerte y ya veremos luego cuando todo lo que ocupa porque parece que luego parece que no pero que ocupa en mesa bastante me me ha ocupado bueno sí porque tienes un mapa de europa donde tienes las bases tienes luego tu display de el avión que tú llevas que creo si no recuerdo mal creo que más de 40 modelos de aviones para llevar toma ya o sea tienes para aburrirte con los aviones cada cual cada uno con sus características luego tienes el display donde tú pones el b24 el b17 y donde tú vas marcando por donde le entras y por donde le atacas y también luego tienes las tablas de manejo de de dar la vuelta entonces ocupa luego parece que no pero ocupa en mesa para ser un solitario la verdad entonces pues totalmente comprensible que venga eso no esa frase de aburtencia sí porque a lo mejor alguien lo abre y dice pero yo con 40 aviones no que hago yo con tanta tarde si no entremos en pánico tú míralo dale una vuelta y verás que es más sencillo de lo que realmente parece y es verdad y es que lo pusieron así mitografía y dije de cabeza se queda bueno en estas próximas semanas subiremos el vídeo que comentábamos al principio de las billota que te grabé ahí con explicando el juego y también pusiendo para que se vea un poco el reglamento en papel también pondremos en los links del de la traducción del blue water navi con los lina a la bgg y de verdad pues yo como wargamero te tengo que dar muchísimo muchísimas las gracias en mi caso tengo suerte con el inglés no no tengo ningún problema pero bueno que conocemos a muchos amigos compañeros wargameros que el inglés les cuesta un poquito y que gracias a ti se acercan un poquito más a los wargames o sea que muchísimas gracias juanfran no gracias a ti por la labor de más de divulgarlo porque hay que hacerlo sí pero vosotros que lo divulgáis sólo es que así es que llegue a lo que es a toda la gente es un placer es un placer siempre siempre ayudaros a los que ayudan a los wargameros y nada decirte que también que encantado de conocerte personalmente en las billota y que muchísimas muchísimas gracias a estar aquí un placer para mí también lo único si hay un detalle un pequeño inciso dime que me gustaría decir claro tanto para el del blue water para todos los que nos están escuchando y para los que tengan realmente en un futuro para todo el que tenga el del blue y tenga posteriormente alguno de los que yo haga cualquier revisión o fallo por dios decirlo porque las tendrá o sea habrá fallos habrá erratas como lo opuesto ponerlo poner la bgg decírmelo por privado por personal como sea y se arregla que no quede ahí el fallo que nadie le dé vergüenza decirme tío que has cagado la traducción aquí que has puesto tú cuando es él cuando no sé qué cualquier cosa por tonta que sea que la gente me lo diga sin ningún problema que es para que todos podamos dicho para que todos puedan disfrutarlo y que todos lo puedan tener la mejor calidad posible muy buena puntualización juanfran y en y de verdad reitero lo que has dicho es la gente cuando empieza a jugarlo esté con el reglamento si veis algún error o posible error porque algunas veces son no es un error sino una interpretación comentárselo al autor al que traduce porque es eso es algo muy importante que va a ayudarlo yo lo he hecho en ese caso mira en el vídeo tutorial que hice de la incondicional surrender del salvatore del gmt también me miré el tema de las reglas en castellano y los trabajos con fesal moreno y yo veía algunas cosas que estaban como mal traducidas sino que o faltaba por traducir o la maquetación no sé qué y se lo comentaba de vez en cuando encontraba algo y se lo comentaba le mandaba un email a pesar oye cesar que pim pam pum y esto es algo que agradeceis muchísimo vosotros los traductores sí porque el trabajo nunca está perfecto un trabajo traducción y un reglamento no está perfecto hasta que lo han leído más de 100 personas claro porque es donde saldrán los errores saldrán los fallos jugando partidas uno dirá uy esto no queda claro espera vamos al original de inglés mira aquí está un fallo que dice puede pero no no es puedes es obligatorio es mandatorio tiene que hacerlo correcto cualquier detallito de esos cambian lo que es totalmente el sentido de un juego sí 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 y más cuando el reglamento correcto exactamente una última cosa que en el en la traducción que hizo césar moreno del del incondicional surrender muy bien lo que estoy diciendo que eran tonterías muy bien césar gran trabajo ya te lo dije personalmente pues juanfra muchísimas gracias y nada espero verte aquí en el espíritu al menos más veces gracias a ti y encantado cuando quieras cualquier cosa a disposición tuya y de cualquiera gracias a ti y hasta aquí el número uno de espinete en el frente el podcast de espinete de wargamero más de dos horas y media eso no significa que los próximos números de espinete en el frente sean esta misma longitud de tiempo a lo mejor es una hora o a lo mejor son seis horas quien sabe no todo dependerá del material que tengamos y de lo interesante que sea ese material para para vosotros como os comentaba al principio del del podcast pues nada en comentarios por favor ponernos os gustan nos gusta para pues ver si hay mucho interés y continuamos con con los siguientes números y ya sabéis siempre 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 relacionando con el mundo de los wargames porque porque los wargames en espíritu de wargamero son nuestra pasión ¡Suscríbete!